Hola amigos, nos encontramos acá en la... no sé a dónde, pero... cercas. Aquí estamos con un amiguito, Adrián. Buenas tardes mi gente. ¿A quién me adivinan? Que me encontré aquí subiendo a Esperanza. La señorón Sergio Méndez. Ya por aquí lo había parado a canijo de todo lo que estaba comiendo. Ya me lo emparejé. Me lo encuentro así. No, me pegaste un susto viejo. Ah, cabrón, ¿y eso? Porque pues no me tocaste la corneta y con la niebla que había. Yo pensé... Veníamos en chinga. Cerrado por la niebla. No, venías tú porque yo venía subiendo lento. No, veníamos porque lo dejé atrás a él, yo venía en chinga. Ya subiendo aquí me lo encuentro. Vengo el honor y tengo el gusto de saludarla, señorón. Ahora sí que estamos y ya nos subió por internet, por Facebook, por YouTube. Un honor, un honor conocer a ese señorón. Y a nuestra historia se que estaba entre educadores. Y había así tres guerras, ¿eh? Ya, te voy a cortar el video, carnale. Oh, pues, es que conozco tanta gente, tantos y tantas camaradas, aquí, tantos colegas. Y pues bueno, es el poderoso, el palomo. Y no me vuelvo, ¿eh? Algo delicado, pero una máquina excepcional. Por allá está mi tigre, el famosísimo Kodia. Por eso andamos a pura chingrisa. Bueno, estamos pendientes. Acuérdense de platicar con el señor Sergio Méndez. Bueno, salgamos ahora un poquito al recuerdo. Y a ver si subimos un poquito el rating ahí en tu blog. ¿En qué 400 andas, viejo? Ando normalmente bajo para Veracruz, para Copachula, para Cancún. Yo soy de Querétaro, tengo la base en Querétaro. De repente, este, modo maquinaria. Bueno, ahorita bajé para Veracruz. El corte es rápido. Bueno, un placer, un honor, encontremos aquí a Sergio Méndez. No, pues ahí está. Saluditos. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos, corriente. Pues ahí está, chicos. Saludos y bendiciones, amigo Chazán. Chazán.